Música Bueno, mira, yo en primer lugar soy un apasionado del fútbol, ya desde muy pequeñito, como supongo a cualquiera de vosotros. Pues el fútbol era lo mío. Entré en el Lengokoa con 18 años a través de un amigo. Empecé a entrenar, al final ya te vas metiendo la directiva, hoy es el día que tontamente te encuentras que estás 35 años dentro del club haciendo muchas cosas. Y aparte, pues por lo que me gustaba también, más que el periodismo, las narraciones deportivas. Yo me acuerdo que de crío, con grabadoras de estas que ya ni se usan, de puro vieja se quedan, con los amigos retransmitíamos partidos del propio Lengo, en plan broma. Pues imitando voces de comentaristas de aquellos años y hasta anuncios publicitarios y, bueno, nos lo pasábamos bien así. Y con la tontería entré en Antena 3 de radio hace ya 25 años, creo recordar, a través de un anuncio que salió en el diario vasco. Y bueno, me apunté simplemente por si me cogían. Y cuál fue mi sorpresa, que entré un montón de candidatos, me llamaron y a las dos semanas estaba retransmitiendo un partido de la Real Sociedad en Praga. Un partido de Copa de la UEFA. Y hasta hoy, 25 años en radio, más 35 en el Lengokoa que las categorías inferiores, al final es todo fútbol, la verdad. Bueno, pues porque empiezas a entrenar los equipos más pequeños que hay. Yo con 18 años, obviamente, no podía entrenar otra cosa. Y empiezas con alevines, luego ya vas a infantiles, luego ya dentro del club, pues cadetes, juveniles... Nunca me he planteado pasar de ahí. Primero, porque no tenía tiempo para sacarme el título. Y segundo, pues porque verdaderamente lo que me apasionaba era enseñar a los más pequeños, ¿no? Y ahí te quedas ya un poco enfrascado. Pero bueno, que tampoco es ningún problema. Es un hobby, es un pasatiempo, como cualquier otro puede tener otro tipo de pasatiempos. Y lo mío, pues es dedicarme al fútbol base. Cuando ya te metes tanto, tanto en el club, pues entre que no sabes muy bien cómo salir y la vinculación que sigues teniendo, como que ahí te quedas. Primero, lo que te gusta. Ya es como un gusanillo que se lleva en la sangre. Lo normal es que todos los años, por mayo, junio, estés hasta el gorro. Bueno, pues porque la temporada se hace larga, o ya estás un poco cansado de los padres también, de tanto partido. Pero ya para finales de julio y agosto estás otra vez con el mono. Es que es una cosa que se lleva. Y luego, pues siempre me ha gustado también enseñar a los más pequeños. Y en cierto modo, pues es también enseñar fútbol y bueno, un poco a comportarse, disciplina, todo este tipo de cosas. No, la verdad que no. No. Yo muchos años oigo que el nivel baja. Si verdaderamente el nivel bajara y todos los años es esto, estaríamos ya bajo tierra de nivel. O sea, al final es muy parecido todo. Es entrenar un equipo de chavales. Eso sí, la mentalidad de hoy en día no tiene nada que ver con la de hace 25 o 30 años. Hoy en día los chavales son más descarados, es más difícil controlar. Los padres antes, cuando hacíamos una pifia, no solo le daban la razón al maestro, sino que te daban a ti otra. Y hoy en día es al revés. Como le atices a un crío, entre comillas, o le faltes al respeto o le eches del entrenamiento, luego viene el padre a pedir explicaciones de forma irada. Es la propia sociedad. O sea, la mentalidad va cambiando. Pero a la larga es intentar dominar un grupo de 15 o 16 jugadores, tenerlos bajo una disciplina entendible y mínima y que no se salgan a nadie de la raya. Luego que ganes o pierdas, eso en el fondo es muy relativo. Hombre, todo va unido. Un futbolista tiene que tener condiciones técnicas, tácticas y físicas. Con el tiempo, de nada, te sirve ser muy bueno técnicamente y tácticamente y no desarrollar musculatura y no crecer. Que se valora lo físico. Hombre, si con dos entrenamientos a la semana, de una hora cada uno, que a la larga son dos horas, bueno, puedes alargar un poquito por delante y por detrás, una suma de tres horas semanales. Alguien pretende ponerse físicamente a tono es imposible. Entonces ya hay que partir de la base de que el trabajo físico que puedas realizar es mínimo con todo lo que queda en la semana a ese chaval, tanto en clase como en casa o como en el rato de ocio con sus amigos. Ahora no cabe duda que luego el partido te invita más hoy en día a jugar con fuerza, a pelear, a saltar y chocar, porque si no la tendencia es a que no tengas nada que hacer. Pues muy poquito. Vamos, siempre hay jugadores pequeñitos, hábiles, que pasan del físico y que al final son también muy buenos jugadores. Es una selección que hacen desde muy pequeños, sin duda alguna los que cogen en la masía son buenísimos, entonces se pueden permitir el lujo de ser menos físico. Yo hace 10-12 años, bueno, igual ya más, porque el tiempo pasa, me acuerdo que con un amigo me enseñó la masía, entrenamientos, un poco cómo funcionan, el sistema de seguimiento de los chavales y en un equipito de infantiles, podría ser que estaba jugando, me llegaron a decir, este es Andrés Iniesta. Obviamente me quedé con el nombre hasta el día de hoy. Era un guisajo. Ese jugador hoy en día en un equipo cualquiera de Guipúzcoa, pues posiblemente no hubiera tenido ese desarrollo, porque se le hubiera exigido más cualidades físicas, de envergadura, de fuerza. Pero claro, Iniesta rodeado de Xavi, de Messi, de Pedro, de Busquets, es que al final en el Madrid igual no hubiera salido Iniesta, igual no hubiera salido Messi. Todos a la vez, desde luego que no. Primero porque siempre va a tener más tendencia el Madrid a fichar jugadores extranjeros de relumbrón, tapando a los de la cantera. Al final son una serie de circunstancias que se tienen que sumar todas para que termines triunfando en fútbol. Todo, todo, yo creo que todo va unido. Entendiendo las limitaciones que hay, por ejemplo, en nuestro caso, yo llevo un equipo infantil que entrena una hora el martes y otra el jueves, en el que piense que vas a enseñar algo en dos horas, es que es imposible. Al final te limitas a hacer un trabajo más genérico de todo el equipo para que esté bien colocado en el campo y se limite a eso, claro, no tienes tiempo para hacer un trabajo con los defensas, otro con los medios, otro con los delanteros, otro físico, otro técnico, no llegas. Te limitas a entrenamientos genéricos, pero todo va unido. Un futbolista tiene que ser técnico, tiene que ser inteligente, tiene que ser disciplinado con el equipo y en su entorno y tiene que tener también condiciones físicas. La suma de todo eso te llevará algún día a ser un futbolista, más la suerte que puedas tener. Igual eres un porterazo que te está tapando el camino, un extranjero que ha fichado a la Real Sociedad, que no hay quien le mueva del sitio y el portero se está siete años sentado en el banquillo, como estamos nosotros ahora. Más horas de entrenamiento. La ley del deporte impide, ya no vamos a entrar en aquellas polémicas de incluso no tener jugadores en una escuela de Benjamines o de Alevines. Es absurdo que un jugador Benjamín solo pueda entrenar una hora a la semana, en una escuela de fútbol de un club y jugar un partido al mes. Si ya decía que con dos horas había problemas, con una, fíjate, cuando encima tienes 36 niños en medio campo. Vas a Madrid, vas a Barcelona y tienen chavales de cuatro y cinco años entrenando no menos de tres horas a la semana, que es un entrenamiento mínimo en el que incluso me contaban una vez, hasta los niños se tiran caucho. Bueno, mientras aprendan a coordinar movimientos, a estar en una disciplina, a tener una afinidad al club, pues eso es muy buena señal, eso es un entrenamiento, una forma de controlar a los jugadores. Desde luego que más horas de entrenamiento, más espacio, eso sería lo absolutamente ideal. Mira, pues se cerró la radio, la que trabajaba hace dos años, aunque hubiera sido igual, porque aún estando allí la hubiera puesto en marcha. Y viendo hoy en día el funcionamiento de las redes sociales, que es lo que se lleva toda la información, hoy en día el papel, lo que es el periódico en papel, sobre todo a nivel publicitario, ya es un fracaso porque la gente casi ya ni coge el periódico. Entonces me animé a sacar una página que no me cuesta ningún trabajo y podía ser una fuente de información al fútbol guipuzcuano. Me apasiona, no me cuesta nada hacer un articulito, arrastrar cuatro fotos que las sacas de cualquier lado, precisamente por los twitters, Facebook, que tienen cada club. Y cuando ves que la página da más de 40.000 usuarios al mes, ya te animas y continúas. Simplemente por eso. Un poco como juguete para mí. Bueno, esto fue también una iniciativa y por haber estado en radio 25 años y cerrarse la emisora hace dos, pues bueno, tienes un poco el mono de micrófono. Y surgió la idea a través del director de Radio Marca, Andonosti, John Cuezva. Me ofreció hacer media hora semanal, que la haces fácil, no, lo siguiente, no me cuesta nada, el once a la mañana, cinco o seis contactos de cosas que haya habido importantes o algún partido destacado y hacerles una entrevistita. Y bueno, pues es una opción más que tiene el fútbol guipuzcuano de salir reflejado. Nunca se habla de las categorías cadetes, nunca entrevistas a un entrenador infantil, nunca entrevistas al entrenador de la división de la regional, que le ha ganado 5-0 al líder. Bueno, para eso está, para ayudar. Me suelen llamar, oye, vamos a hacer un homenaje a no sé quién, ya hablaríamos tres minutos en la radio. Y cuando ves que en la reproducción del programa, el podcast creo que se llama, y en esas cosas me pierdo, pues hay del orden de 1.000, 1.200 reproducciones semanales, dices, bueno, esto está teniendo acogida, ¿no? Y bueno, ahí intentaremos seguir. No, no, en este momento no, pues intentar trabajar en radio otra vez, seguir vinculado al club en el que estoy, el tema de las redes sociales del propio club, es una tarea que me gustaría llevar, y a nivel de radio, pues seguir intentando divulgar el fútbol guipuzcuano, pero para ayudar al propio fútbol, no por otra cosa.